Esta imagen, una nena en el medio de una balacera en Rosario. Había ido al almacén a comprar una gaseosa y termina envuelta en un tiroteo. Sale corriendo. ¿Sabes que encontraron 25 vainas servidas los miembros de la policía cuando fueron a analizar la escena y la situación? La nena, dos balazos en el cuerpo, ¿eh? Uno en el abdomen, otro en una pierna internada. Seis años nada más, Sandra. Seis añitos esta nena. Una situación tristísima, ¿no? La verdad es que no me quiero ni detener a escuchar porque es insoportable los gritos de la nena. Pobrecita, ella se asusta y sale, Pepe. Ella fue a comprar su gaseosa. Se asusta y sale porque cualquier persona, si ella se hubiera refugiado en el piso, tal vez se salvaba. Pero la inocencia, ¿no? Sí, absolutamente. Además, no tiene por qué saber esas tácticas que a lo mejor alguno de nosotros tiene incorporada, haberlas aprendido, de cubrir situaciones duras y demás, tirándose el piso. Pero déjenme ver y detenerme en un detalle más allá del hecho. Pero fíjense, es una cárcel ese local. Ay, yo lo dije hoy, Pepe. Dije lo mismo. Me impresionó eso. Luis, Maru, es una cárcel. Está llena de rejas. Si la chica hubiera podido entrar. Seguramente se hubiera podido salvar, pero es una cárcel. Quien está trabajando está encerrado en una cárcel. Y la chiquita de afuera. ¿Por qué no permiten que nadie entre? Bueno, si hubiera entrado, por ahí se salvaba del tiroteo, de la corrida, del pánico que le produjo. Y así se vive en Rosario, Maru, también. Sí, digo, pero o no, Luis, o por ahí no se salvaba tampoco de los disparos, digo, y que la reja está puesta seguramente para evitar los robos y para tratar de asegurar a la gente del interior. El problema es que caminar por Rosario hoy es peligroso. Entonces, el problema es cómo se ha perdido la garantía de la seguridad del espacio público. ¿Cuál es el control o qué es lo que se está haciendo por parte del gobierno nacional? Porque es el que tiene la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico y por parte del gobierno provincial. Ahí es una nena de seis años, pero hace unos meses estábamos contando la muerte de un chiquito que también murió en una balacera tremenda en un auto y hace tres semanas las de otro nene también en la provincia de Santa Fe. El problema es que esto no es un hecho aislado. Esto no es la primera vez que contamos una situación así. Y ahora tenemos la imagen de la nena corriendo de las balas. Vos lo dijiste muy bien. Es un tema federal. Es del gobierno nacional. Y pareciera que Rosario está solita tratando de resolver este problema que fue un ajuste de cuenta de las mafias, Sandra, de las mafias, del narcotráfico, porque no fue un hecho de robo en este caso. Fueron a atacar a uno que al final lo dejaron muy malherido y en otro episodio que tampoco puede resolver ni la justicia en Rosario ni la policía provincial y la federal, las fuerzas federales están como ausentes porque la solución no llega nunca. La gente sigue en el medio de esto, como la nena en el tiroteo. Las fuerzas federales están fuera de esto, Luis y compañeros, porque el gobierno está en otra cosa. La clase política en general está en otra cosa. Y de eso vamos a hablar en un ratito con Maru, seguramente. Están internas, están a los tironeos, dirimiendo internas, dirimiendo diferendos y mientras tanto, bueno, Rosario, arreglate como puedas. En medio de un marco de narcotráfico que es absolutamente insoportable, en medio de ajuste de cuentas que es absolutamente insoportable, y haciendo campo orégano para que grupos mucho más poderosos que los monos, como podrían ser el primer comando capital o el comando vermelho de Brasil, entren y hagan su agosto. Miren, chicos, esto lo he hablado con muchos expertos. Esperemos que nunca suceda. Si alguno de estos dos grupos brasileños ultraviolentos en materia de narcotráfico llega a entrar, van a convertir a los monos en un jardín de infantes. Bueno, ya están dadas las condiciones. Mientras tanto no hacemos nada. Ya están dadas las condiciones, José. Y seguro que Rodrigo tiene más datos, más detalles de esto. Ahí lo que se sabe son cifras. Concretamente hubo 14 chicos heridos por balaceras el año pasado. Estos son datos del Ministerio Público de la Acusación. Hay una fiscalía, lo decimos siempre, pero no vale la pena repetirlo. Hay una fiscalía que se especializa en balaceras. Es decir, hay gente que está dedicada, fiscales, a investigar los disparos a negocios, a sindicatos, a comercios, a clubes, a casas, como metodología. Debe ser la única fiscalía en el país que investiga producto de esta situación de que abren fuego. Ahí estuvo hablando la abuela de la joven de la nena de 6 años. Dijo concretamente que salió a comprar una gaseosa, que en un momento determinado vieron que el perro, la mascota Toby, tenía un disparo y que estaba con sangre y que con eso salen a buscar a la nena y ven que recibe dos impactos de bala. Fue intervenida en el Hospital de Niños de la provincia y que el fuego cruzado, en verdad, era para un joven que estaba parado en la puerta de ese almacén que vimos y que eran contra él los disparos. Pero claro, terminó herida, mal, una nena de 6 años que iba a comprar con su mamá una gaseosa desde su casa hasta ahí para comer. ¿Sabes lo que estoy pensando, Pepe? ¿Cuánto hace que contamos la historia de la profesora de danza y la madre paradas en la... ¿Cuánto hace esto? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Nada. Absolutamente nada. Y así como otros hechos relevantes. Esto no va a cambiar nada tampoco, Pepe. Absolutamente nada. Muchachos, esto es, bueno, un número más. Es tristísimo, es tristísimo. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la escuela en Rosario? Estaba tratando de hacer memoria para acordarme el barrio y no me sale, pero es una escuela que construyó un paredón, un muro, porque los chicos tenían miedo de ir a la escuela porque los baleaban en la escuela. Entonces, la respuesta, la solución que se encontró fue construir un muro, digamos, donde antes por ahí había una ventana o estaba, para que no entren las balas. Esa es la solución que se encontró hasta el momento de un problema que crece. Y digo, siempre hablamos de Rosario, después cuando nos escuchan en la provincia de Santa Fe se enojan. Es cierto, pasa en el conurbano bonaerense también, pero lamentablemente hay historias que escuchamos de Rosario repetidas que tienen que ver con una dinámica donde... A veces me pregunto si perdimos como la capacidad de empatizar, ¿no? Es una nena de seis años. No, no, nosotros no. Los que la perdieron fueron claramente la dirigencia política que no mete mano para resolver una situación porque la situación esta es a la vista de todos. ¿O te crees que no sabían que se iban a enfrentar dos bandas, Maru? No deben saber. Miremos todo el panorama, ¿no? Una chica de seis años baleada, con su mascota también baleada, 25 balazos, el local que parece una cárcel, en donde para que no sea robado sistemáticamente está lleno de rejas, lo que pasa en distintos puntos del país, el narcotráfico que no ponen en caja, Luis, es un combo del que la dirigencia no se ocupa. No hay solución, pero no quiero perder la esperanza porque pareciera que si no nos cuidamos nosotros o no le rezamos a alguien, nadie nos cuida, nadie está pensando en nosotros. Yo apuesto a que empiecen a tomar buenas decisiones cuando dejen de pelearse entre sí y empiecen realmente a cuidar a la gente. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Bueno.